Presumen asalto en el móvil de un crimen en Oaxaca, Oaxaca, el hijo de un periodista oaxaqueño fue asesinado el sábado en un asalto, mientras que el hijo de otro comunicador, pero en Veracruz, apareció ayer luego de ser reportado como desaparecido el viernes pasado. En un primer hecho, el hijo del periodista y locutor Bernardo Nostroza fue asesinado anteayer presuntamente en un asalto ocurrido en el tramo de Juchitán Unión Hidaigo. Autoridades encontraron el cuerpo de un joven en el tramo carretero, a quien después familiares identificaron como Bernardo Nostroza López, y asumen que pudo tratarse de un asalto porque el auto en el que viajaba no se encontró en el lugar y el cuerpo tenía heridas de bala. Horas después del hallazgo, elementos de la policía hallaron el vehículo desmantelado y sin llantas. El joven es el segundo hijo asesinado del periodista Bernardo Nostroza, locutor de Esquenda Noticias. El primero fue hace cuatro años cuando el joven Eber Karim fue también asaltado frente a su domicilio. Cabe recordar que en menos de tres meses han sido asesinados dos hijos de periodistas, entre ellos María del Sol, hija de la periodista Soledad Jarkin, en un ataque armado a la candidata a concejal, Pamela Terán. En otro hecho, el hijo del periodista Fidel Pérez Sánchez apareció sano y salvó la ayer en la ciudad de Veracruz, tras una serie de protestas de reporteros que exigían su localización. El columnista y director del portal de Poder a Poder denunció que desde el viernes a las 11 de la mañana el joven Fidel Pérez Morales, de 24 años, salió a trabajar, sin teléfono celular, y desde entonces no aparecía. La silla rota en la noche y todo el sábado, el reportero lo buscó por hospitales y en los separos de la policía, pero al no encontrarlo decidió interponer denuncia formal en la Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas. Al mismo tiempo, decenas de periodistas del puerto de Veracruz convocaron a un plantón en la Plaza de la Soberanía de la Ciudad de Veracruz para exigir al gobierno que diera con su paradero. Entre los manifestantes estaban los conductores de los noticieros más importantes del estado, así como catedráticos de la Facultad de Comunicación de la Universidad Veracruzana. Cerca de las 13 horas, Fidel Pérez Sánchez llamó a sus compañeros para informar que ya habían localizado a su hijo, agradeciendo la ayuda y el apoyo. En un comunicado, el gobierno del estado detalló, en un comunicado, que encontraron al joven trabajando en la estética en la que se desempeña como peluquero. Además, el boletín pedía a los reporteros que habían salido a manifestarse que ahora se detractaran de manera pública, pues todo se trataba de un problema familiar. En un video, Fidel Pérez Morales explica que su salida se debió a que viajó a la ciudad de Jalapa con amigos sin contar con celular ni redes sociales, por lo que no avisó a su familia de su ubicación hasta ayer que regresó, pero al no encontrar nadie en casa se fue a trabajar de manera habitual.